...la furia y la tristeza contenidas en esta situación donde parece que uno fuera un fantasma ante una situación tan grave que no deseo que nadie más viva, ni en nuestra familia, ni en nuestra casa, ni en nuestra ciudad, ni en todo más en el mundo. No se diga pues en esta ocasión en que fue una situación tan cercana a una persona tan querida como Betty que además de que somos amigos, cómplices y compañeros desde nuestros más remotos años, desde abortos sociales, desde antes éramos vecinos, somos vecinos, Javi, prácticamente desde la infancia y yo conocí a la crecedora que hasta la fecha al cantar esta canción es un sentimiento tan profundo que quisiera que todo el mundo la compartiera y hagamos un acto de conciencia y que se cubierta en un llamado, en una bandera, en un ícono como hoy lo es Karen y está aquí Betty para comentarnos un poco desde esta situación que yo tengo profundo respeto y con un, sumamente con un oído, pues si Betty nos dará unas palabras al respecto. Gracias, gracias Chava. Bueno, hay un poquito que dice para mí, ¿no habrá puesto? Yo, yo quisiera arrocarlo unidad a la parte de la música, pero yo recuerdo mucho hace unos años, el 28 de septiembre, que yo echaba al lugar donde estábamos, estábamos, estábamos y en nombre del grupo nacional llevó una corona enorme, un rato de desigualdad a Karen, eso nunca lo voy a olvidar. Y bueno, justo este que yo iba a presentar en mis hijos son cosas que suceden en la vida que no están planeadas, pero que así son. Obviamente, en el ínter de todo esto, él conocí mi situación, porque somos amigos. Yo recibí un gran apoyo por parte de él, por parte de la Castañeda, por parte de mucha gente que se donna eso conmigo. Yo sabía la situación tan complicada por la que yo estaba pasando, sobre todo al estarme enfrentando a las instancias, al pasar de manos en manos la carpeta del plazo de mi hija, desgraciadamente le tocó a mí, le tocó a mi hija hace dos años, el 22 de septiembre, se cumplió esa fecha triste. No sé, pero por lo menos yo me atreví a denunciar. Yo creo que eso es muy importante. Y el rock también es denuncia. La delegada se está esperando a que las cosas sucedieran. Y desde el mismo día, el 22 de septiembre, que me querían dar 72 horas para poder hablar de la primera denuncia, yo me moví como pude, no soy ninguna persona influyente, ni tengo nada que ver con la política, como lo han dicho, soy una persona normal, como lo que era nosotros, pero me moví porque era mi hija, ¿no? Y resultó que sí pude levantar una denuncia en el mismo 22, desafortunadamente en la estrategia del 27 encontré a Karen y a su vida. Es muy difícil de explicar todo esto. Yo quería la tarea de buscarla con el apoyo de muchas mamás, de amigas y de mi hija, porque Karen era una persona muy muy querida por mucha gente. Obviamente su papá también la corrió en la búsqueda y hicimos toda una investigación, un video, siguiendo todas las trayectorias hasta llegar al gimnasio, donde la privada de su vida, que es un lugar donde ella trabajaba. Y fue un empleado de ahí. Y no quiero acordar mucho ese tema, me quisiera más regresar a la parte musical, pero sí, y bueno, lo que hicimos también con el apoyo de mucha gente, acordar con las distancias para que trabajaran de la mano, que eso cuesta mucho trabajo. Finalmente lo logramos, no al 100%, pero sí. Y bueno, regresando a la música, yo les puedo decir que hoy, por hoy, agradezco a la vida, al Bosmos, a Dios, a quien sea superior, que puedo trabajar en lo que me apasiona. El Salvador, con su experiencia y siendo el gran compositor que es, ha podido expresar este grito de dolor, de angustia, de desesperación, que se siente cuando no sabes a quién acudir, cuando nadie te hace caso, cuando siempre se te cierran las puertas. El tema de nadie, Salvador, me lo presentó hace algún tiempo, fue un momento muy importante para mí. Y yo agradezco que a través de esta canción, independientemente que lo está ofreciendo en memoria de mi hija, sea una manera de tener un grito y un llamado social para que haya un cambio. Me enamoré de ser ilegítica, la verdad, me siento muy agradable que sea el primer sentido de este testimonio de Salvador y los Cajones.